¿Cómo le vamos a hacer para cuidar a las empresas para mantenerse certificados? Ya les comprobamos que, creo que se comprobaron dos cosas con la certificación. La primera es que las 3.080 empresas que van hasta el día de hoy representan el 98% o 97% de comercio exterior. Entonces el reempadronamiento de las empresas altamente exportadoras me parece que sí se logró. Pero nos preocupa cuáles van a ser las reglas del juego para mantenernos certificados. Entonces vamos a hacer dos cosas. La primera es que queremos hacer estos foros a través de todo el país, donde lo que hagamos es compartir con las empresas las claves, los puntos críticos y las mejores prácticas para mantenerse certificados. Que no son exclusivamente temas de comercio exterior, hay que estar claros con eso. Sí es tema de análisis 31 y temas básicos de comercio exterior, pero también tiene que ver porque un tema crítico es la opinión positiva de los proveedores. Es uno de los temas que nos preocupa. ¿Qué pasa con esos proveedores que salen algún día de la opinión positiva y regresan a la teoría? ¿Cómo lo vamos a ir monitoreando? ¿Cómo se lleva el seguro social? Etcétera. Todos los requisitos clave ya trabajaron los comités en un trabajo de intercomités para ver cuáles van a ser estos puntos. Y vamos a ir por todas las asociaciones del país haciendo estos foros, junto con el SATA, para que ahí mismo sirva para que las empresas compartan sus inquietudes con la autoridad. Entonces lo vamos a implementar ya, ya nos pusimos de acuerdo con el SATA, vamos a empezar con temas de anexo 31, pero formalmente en marzo arrancamos ya con estas giras desarrollando empresas importadoras confiables. ¿Qué fue lo que definimos? Lo que nosotros nos pusimos como objetivo primero es entender el fenómeno, definir estrategias de política pública y luego definir un indicador, que era un tema para nosotros que sigue siendo crítico. No hay un indicador a nivel nacional que diga cuál es el contenido nacional. Entonces otra vez, lo que no se mide no se puede controlar. Una de las primeras acciones que estamos haciendo, César Castro, agarró también ese liderazgo, es definir un indicador específico que nos diga cómo lo está haciendo. Ahorita que veamos algunos temas estadísticos que trae ahora su campaña por ahí, pues por ejemplo la balanza comercial del sector ha mejorado. Oye, ¿eso quiere decir que tenemos más proveedores nacionales o no? La verdad tampoco lo sabemos, pero la balanza comercial es si ya tenemos más exportaciones y menos importaciones en forma proporcional. Entonces eso está pasando, ¿no? Si le das para adelante, por favor. Entonces esos eran los tres objetivos. Hicimos algunos análisis del reto del país, de cuáles eran las cosas que lo inhiben, el indicador que hablábamos ahorita. Hablábamos también de otros inhibidores, como es el tema de la energía eléctrica para algunos procesos que queremos traer de la cadena de suministro, en realidad con los costos de energía eléctrica que existen en el país el día de hoy, no es factible, no hace sentido de negocio arrancar una plata en México para esos procesos. El alto costo de la logística, 2.5 veces más que Estados Unidos. Entonces ahí veríamos problemas, por ejemplo, si tú tienes una planta en Ciudad Juárez y quieres traer un proveedor que está en San Luis Potosí, la logística lo pone en una circunstancia exactamente igual que si ese proveedor está en Chicago. Porque por el costo de logística dentro del interior del país es lo mismo que si lo trajeras desde Chicago. Si tu proveedor ya está en Chicago, entonces ¿cuál es el incentivo para traerlo? Porque el total landed cost sigue siendo el mismo o sigue siendo inclusive todavía más competitivo el de Chicago. Entonces, ahí hay temas de coyuntura, de competitividad que tenemos que resolver como país para que realmente tengamos un incremento sustancial en el contenido nacional. Y luego los procesos especiales, lo hemos visto mucho en la industria de los especiales, es muy evidente, hay que traer esos procesos especiales para que puedan crecer otros proveedores. ¿Quién le das, por favor? Y básicamente estos son los diferentes actores o el proceso específico y los retos que tienen. Tenemos las empresas tractoras con su demanda negociable, por otro lado tenemos los proveedores con sus capacidades, cuál es la vinculación que existe entre ellos, y tenemos diferentes tipos de proveedores. El proveedor que está en el extranjero actualmente, el proveedor en México que ya le entrega la IMEX, es decir, un proveedor que ya es de, le voy a llamar de clase mundial, pero que ya está dentro del territorio nacional. Y luego el nuevo proveedor nacional, que a final de cuentas eso es lo que está buscando el gobierno, es tratar de hacer como haya más empresas mexicanas que reentren a la cadena de suministro. Y lo que hicimos fue, si quieren verle dando ahí más o menos rápido, si les podemos hacer llegar a esta presentación, los retos que vemos en cada uno de estos pasos del proceso, los retos en tema de demanda negociable, los retos en tema de vinculación, adelante, los retos en tema de ese proveedor en el extranjero que no se quiere venir, o el que ya está en México que pudiera cumplir, pero tiene su capacidad topada, porque ya le están proveyendo a una sola empresa, y para cambiar o diversificarse de sector no es tan fácil. Y luego el reto del nuevo proveedor nacional, donde ahí vemos dos cosas, es tanto la cultura empresarial como las capacidades de ese... de ese proveedor. Sí. ¿Cuánto tiempo? Ayer nos dieron dos comentarios muy buenos para incluir aquí. Uno es en la cultura empresarial, el tema de cultura de legalidad, es decir, que las empresas mexicanas quieran otra vez hacer las cosas al pie de la letra, tener opinión positiva del SAT, pagar sus impuestos, si no, no pueden ser proveedores nuevos. Si el proveedor mexicano quiere seguir dejando la nómina por fuera y los impuestos por un lado, ese no va a poder entrar a la cadena de suministro. Y en capacidades también había una cosa muy importante que nos mencionaba Rolando González ayeres, necesitamos un área de cocheo para esos nuevos proveedores, para ser parte de la cadena de suministro global. ¿Cómo cotizar? ¿Cómo los contratos a los que te vas a meter? ¿Los compromisos a los que vas a entrar? ¿Cuáles son los riesgos que vas a correr? Me parece que fue algo muy importante que deberíamos de poner ahí. No solamente es la parte técnica para el proveedor, sino la parte de negocios para que ese proveedor pueda navegar en las aguas de la manufactura global y de los contratos. Ahí lo vemos en las capacidades, le ponemos la complejidad administrativa, Raúl, donde es una de las cosas que tenemos que ayudarle a los proveedores. Ahí está incluido, lo que estás diciendo, es decir, este proveedor quiere meterse a esto y ahora resulta que tiene que llevar 124 y que tiene que llevar una serie de cosas que no tienen experiencia para ello, van a necesitar ayuda para esa implementación. Pero bueno, después lo que hicimos es escoger muy puntualmente, si le das por favor, cuáles son las acciones específicas que nosotros vamos a hacer. Nosotros no podemos resolver todo el problema de la cadena de suministro ni es la intención, pero sí ir escogiendo cuáles son los puntos muy específicos donde nosotros vamos a actuar. Ya hay un plan de acción muy específico en cada una de estas partes. Si quieres darle, por favor, para adelante. Y otra vez, esta presentación se la podemos hacer llegar para que nos den su punto de vista también. Es vinculación, en demanda negociable. ¿Le das para adelante, por favor? En proveedores en el extranjero, ¿cómo le vamos a hacer? Ahí, por ejemplo, estamos viendo a las empresas shelter como una parte importante para esa atracción de la inversión. Adelante. El proveedor en México que ya le entrega la IMEX y, por último, el nuevo proveedor nacional. Son las cosas en las que nos vamos a enfocar. Junto con esto, se nos invitó a participar en un grupo de trabajo con la Subsecretaría de Industria y Comercio en colaboración con Canieti, tanto Occidente y Canieti Nacional, donde nos busca el Secretario de Industria y Comercio y nos dice, ¿saben qué? Pues los busco ustedes porque me han dado resultados en otras cosas. Necesito que me ayuden a implementar, a dar resultados específicos en el tema de cadena de suministro. Entonces, hice un grupo de trabajo que me parece que está funcionando muy bien. Con una agenda muy apretada, todos los miércoles se reúne y ahí estábamos uno, Gerardo Zlandoval, quien era nuestro director del Comité de Desarrollo de Proveedores. Afortunadamente tiene mucha chamba, entonces se va a quedar como asesor de este comité y le estamos pidiendo a Edgar Misner de Emerson, que es consejero nacional, que tome la dirección del Comité de Desarrollo de Proveedores. Pero dentro de este comité está este grupo de trabajo de la Secretaría de Economía, de ahí Luis Aguirre, ese que se ha quedado encargado de ese grupo de trabajo para llevarlo a la conclusión del tema del viento y binacional. Entonces, por aquí terminaría yo otra vez. Lo que estamos seguros es que para la convención en noviembre queremos anunciar pasos específicos y puntuales con el tema de cadena de suministro para otra vez seguir abonando a la credibilidad con el gobierno federal. Gracias por ver el video.